La compañía Toronto Dance Theatre, una de las principales de Canadá, celebra sus 50 años en el Teatro Mayor de Bogotá con House Mix, un variado programa con cinco de las obras maestras de House. La compañía es reconocida por la visión inteligente de su coreografía, la belleza de sus producciones y el excepcional talento artístico de sus bailarines, que bajo la dirección artística de Christopher House, ha producido desde 1994 un notable número de coreografías originales. El Toronto Dance Theatre comienza el show con Martingales, continúa con un extracto de F-Hale, integrado por un dueto y un trío creados para la música sublime de Arbo Park. Luego el turno es para 13, nueva versión de su célebre obra Glass Houses de 1983. Después presenta Echo Dark y la presentación termina con una de las piezas favoritas de la audiencia, Ben Acaba, un trabajo clásico de Christopher House con mucho movimiento, ambientado con la música dinámica del compositor Robert Moran. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.